¡Prepárate muchacho, voy a decirlo de verdad, voy! ¡Sólo cuesta 50 rupias! ¡Eh! ¡Entrega especial, señor boy! ¿A poco sí? Hoy le traje una carta del jefe de correo, señor Link. ¿Listo? Voy a leérsela. Si estás leyendo esto, es que ya conoció a nuestro nuevo cartero. Por eso me gustaría pedirle un favor, aunque pueda resultarle extraño. Ya sé que es nuevo, pero es muy eficiente y creo que tiene posibilidades. Nadie se ha quejado de su trabajo y me gustaría que siguiera mejorándolo. Quiero pedirle que lo trate de la mejor manera que pueda. Es un buen muchacho. Atentamente, jefe de correo. ¡Ah, qué vergüenza! Sé que no la escribí yo, pero tuve que leerla. Si es tan amable, firme aquí. Está bien, con esa misma. ¡Perfecto, hasta pronto! ¡Vámonos! ¡Cóllale, mijo! ¡Uh! Ya tenemos un cañón, pero no tenemos bombas. Ahora que tenemos un gran cañón, sería mejor que te enseñe a manejarlo. Toca acá cualquier cosa y el cañón abrirá fuego. ¡Disfrútalo, compromete! Vamos a asaltar a Beedle. ¿Qué les parece? A ver, Beedle, ¿qué haces tan cerca de un coso de estos? ¿Cómo se llamaba? ¡Cállese! Mire, no es mi problema. Yo vine a asaltarlo a usted. ¡Órale! 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 ¡Uh! Nos estamos abriendo pasos. ¡Qué padre! ¡Un momento! ¡Link! ¡Mira! ¿No será eso? ¡Ah! ¡No! ¡El barco fantasma! ¡Vayamos tras él, hacia el tesoro! Bueno, alcancémoslo. ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Qué? La niebla se hace más y más espesa. Mucho cuidado ahora, Link. ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Ay, nos dejaron hasta acá, ¿es en serio? A ver, otra vez. Vamos, nosotros podemos darle casa a este barco fantasma con un mini barquito. No veo nada. Hmm. ¿Qué? La niebla, de repente se ha... ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Crees que podría ser por el barco fantasma? Me temo que será mejor una retirada estratégica, Link. Quizá alguien en las islas sepa cómo atravesar esta horrible niebla. Estamos en llamas, güey. ¿Qué onda? Y a ver, ya llegamos a otra isla. Isla Molida. No podemos llegar al lugar del emblema a menos que atravesemos la niebla. Entonces haz lo que tengas que hacer y marchémonos cuanto antes. Este, ¿y tú qué, niña? Vaya, un forastero. Bienvenido a Isla Molida. Muchos aldeanos han salido a pescar, pero encontrarás alguno por aquí. Paderno de Bitácora 1. Intenté llegar al mar del norte cruzando la niebla. Fue un fracaso. De repente, me vi de nuevo en el sitio desde donde partí y decidí abandonar. ¿Has entrado en la densa niebla del norte? Sí. Por mucho que lo intentes, no hay forma de atravesar la niebla, ¿verdad? Siempre que te adentras en ella, acabas volviendo al punto de partida. Dicen que el padre de Romanos, un muchacho de la isla, pudo atravesarla. Ahora nadie se atreve a intentarlo. Y menos con el barco fantasma acechando. ¿Aquí hay algo? Hmm. ¿Creen que sea, este, malo si decido robar lo que hay en los contenidos de ese cofre? Digo, es que está ahí solo y no parece que sea de alguien. ¡Eh! Un coral rosa. Vámonos de aquí antes de que alguien descubra que robe. ¿Y usted qué, señora? Oye, observa esta piedra. Hay más en la isla, ¿sabes? El padre de Romanos, que vive en la casa de piedra, las colocó en varios sitios. Son un recuerdo de su viaje a la isla del viento, pero son un fastidio. Ok, tenemos que buscar una casa de piedra. ¿Esa es una casa de piedra? ¿Usted es el señor que estoy buscando? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Cómo? ¿Que quieres navegar hasta la isla del viento? No me digas que eres otro de esos aventureros locos. ¡Sí! ¿En serio? ¿Te crees un aventurero? ¡Ja! ¡Qué tontería! ¿Acaso eso te sirve para ganarte la vida? ¿Hace feliz a tu familia? Ser un aventurero no sirve para nada en esta vida. Yo soy realista, ¿sabes? Eso sí es ser útil. No quiero oírte hablar de la isla del viento. Ya puedes quitarte de mi vista afuera. Bueno. Espera, muchacho, vuelve. Siento verme enojado contigo. Mi padre lo abandonó todo para salir en busca de aventuras. Era su sueño. Solía hablar sobre cruzar la niebla y llegar a la isla del viento. Dijo que había una ruta fija que se debía seguir para llegar hasta ella. Por desgracia, solo él la conocía. Junto a nuestra casa hay una cueva en la que mi padre solía recluirse. La llamaba su escondite. Quizá encuentres algo allí. Muchas gracias, señor Becken. ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba decirme las cosas? Jovencito, no debes entrar en esa cueva. Dentro hay monstruos peligrosos. Sé un buen muchacho y no te acerques a ella. ¿En serio? Bien. Si mi hijo te dio permiso, puedes entrar si quieres. ¿O no quieres? Hagas lo que hagas. Ten cuidado. Es peligroso. Tengo una espada y un escudo, señora. Yo soy el peligro. ¿Y este aquí qué o qué? Ay, el peligro de que neta hay monstruos de gelatina. ¡No! Un sireno. ¿Y esto? Ay, güey. Oye, si matan, ¿verdad? ¿Usted qué o qué? Muy bien. Creo que esa es la estrategia. Esperar a que ataque y quitarme el momento justo. Ay, porque si es un monstruo de agua, escupe fuego. No tiene sentido. Ándele. ¿Eso no fue tan terrible como esperaba que fuera? Ah, todavía no se acaba. Y la metamos acá. Matamos esa cosa. ¡Eh! ¡Uh! A ver, un tesoro. ¡Una pala! ¿Y eso de qué me va a servir o qué? Este debe ser el lugar que el padre de Romanos utilizaba para escondite. Pero no veo ninguna pista de cómo atravesar la niebla. Mira, Link, hay un libro sobre la mesa. Tócalo para leerlo. A ver, escribo esto desde un lugar privado al que llamo mi escondite. Cuando estoy aquí me encuentro en paz. Ahora tengo más de un escondite y nadie encontrará la entrada. Se oculta bajo el lugar en el que se une la intersección de las rectas, trazada desde las piedras que coloqué en la isla. ¡Uh! Aquí está la pala. ¡Ah! ¡Dinero! Entonces vamos a tener que marcar las... las piedras para... Ajá. ¿Y aquí qué hay o qué? Cuaderno de Bitácora 3. Resultó que la isla del viento solo era una de tantas otras islas. Tras la niebla, aguardaban muchos más lugares por explorar. Pienso visitar cada uno de ellos sin excepción. ¡Qué gran aventura! Tenemos que marcar el mapa, ¿verdad? ¡Uh! Aquí hay otra piedra. Cuaderno de Bitácora 4. ¡Qué descubrimiento! Hay un templo en la isla del viento que lleva directo hacia el mismísimo cielo. En honor a quien lo construirán. ¡Ah! Debo satisfacer mi curiosidad. Aquí está la otra piedra. Este... ¿Podré? ¡Una gallina! ¿Qué hacía una gallina en un barril? Y pues hacia acá hay algo. Ah, un tesoro. ¡Uh! ¿Qué decía algo de una intersección de líneas de cada piedra? Conectamos supongo que los puntos y tal vez sea como un mapa del tesoro, una X. Pues hacemos hoyos hasta que algo funcione, ¿o qué? Tal vez si le vamos a hablar al señor este hijo del... Hijo del papá. Del dueño de la cama. ¿Qué? ¿Encontraste el escondite de mi padre y derrotaste a monstruos? Creo que tenía otro escondite bajo tierra o algo así. Me pregunto, ¿dónde estaría? Yo también estoy tratando de averiguarlo. Aquí hay algo. Una roca gigante. Perfecto. ¡Ah! ¡Uh! Con que ahí estaba bajo la palmera. Vámonos. A ver, ¿qué dice el libro? Si estás leyendo esto, es que has encontrado mi verdadero escondite. Lo cual significa también que empieza a crecer en ti un alma de aventurero. Debes saber que siento mucho todo lo que he hecho pasar a la familia. Sé que soy el peor padre del mundo. ¿Cómo pude dejarlos y marcharme? Hay tanto. Tanto sobre el mundo que aún ahora sigo ignorando. Como por qué el barco fantasma aparece y rapta gente. ¿A dónde los lleva? He decidido dedicar mi vida a encontrar todas las respuestas. Si no consigo volver a casa, cuida de tu madre. Por favor, perdóname. Me gustaría decirte una última cosa. Acepta tu destino de aventurero, hijo mío. Pues lo llevas en la sangre. Híjole, mano. Como que él sí quiere ser un buen papá. Se supone que aquí tenía que haber una pista, ¿no? ¡Uh! Esa puerta tiene un extraño emblema con un sol, Link. Hmm. No funcionó. La puerta no se abre. Pero hay algo en ese emblema que me trae recuerdos. ¿Por qué no lo dibujas en el mapa por si necesitamos más adelante? Bueno, es un solecito. Vamos a dibujar un solecito. Muy bien. Muy bien. Este. Sol. Muy bien. Una obra de arte. Vámonos. A ver, tal vez ese es el mapa. A mi querido hijo, sigue esta ruta si quieres atravesar la densa niebla. Entonces, es derecho. Y en las primeras dos rocas, a la derecha, darle vuelta y cruzar hacia la izquierda. Y luego aquí se pone complicado, es darle la vuelta a esta, como si fuera una rotonda, para después llegar a esta y poder seguir. Y pues ya tenemos para cruzar. Vamos hacia allá. Yo creo que llegamos a la isla y se acaba el episodio porque ya llevo grabando un ratote. ¿Ya sabes cómo llegar hasta el mar del norte? ¿Así que encontraste la ruta en un mapa y la anotaste en el tuyo? Por favor, dime que tomaste buena nota. Claro, mijo. O tal vez no. Tengo curiosidad de a ver qué hay en este barquito. Mmm. Ahí. Ahí. Ahí, güey. Ahí, un señor muerto y aquí hay monos. Vámonos. Mátenlos. Órale. ¿Qué le hicieron al pobrecito? ¿Estás bien? Hasta el puerto. Hasta el muerto. Señor, ya. Qué fastidio. Eh, ¿qué? Ya levántese. ¿Cómo dices? ¿Los malos se marcharon hace tiempo? ¡Ja! Nada funciona mejor que hacerse bien el muerto cuando hay problema. Por cierto, creo que no nos conocemos. Mi nombre es Naive y soy parte de la Guardia de los Mares. Ah, toma esto. Es una pequeña recompensa por tu ayuda. Eh, un collar de perlas. No hay nadie en este mundo que no se alegre cuando le dan un regalo. Eso sí es cierto. Tiene usted toda la razón, señor. Ya se está neblinando otra vez, banda. Ayuda. Ok, tracemos la ruta. Lo estamos logrando. Digo, apenas vamos iniciando, pero lo estamos logrando. Y no nos hemos topado. Ay, güey. Muy bien. Ay, sí nos dio. No tengo buena reacción para verlos. ¡No! Nos hundimos. Vamos a darle otra vez, ¿o qué? Seguimos con vida. Eso es bueno. Y salimos de aquí. Es que les costaba, neta. Oh, ya llegamos. Isla del Viento. Uh. Ay. Unos changuitos. Uf, por fin llegamos a la isla. ¿Y qué viento? Sí, no hay duda. Tiene que ser la Isla del Viento. Bueno, grumete. Ponte en marcha y trae el siguiente espíritu. Bueno, pues este, ahorita no. Pero tal vez en el siguiente episodio sí lo haremos. Muchas gracias por ver mi video. Tal vez vaya a sacar dos de aquí. O solo uno muy largo, quién sabe. Muchas gracias por ver mis videos. Los TQM. Bye. Bye. Chau, chau. Chau, chau.